El Club Radiola, un proyecto realizado con el objetivo de que los niños sean parte del mundo de la radio. El lanzamiento del Club Radiola se realizó el miércoles 4 de febrero en la unidad educativa Juan Montalvo. Los niños participaron en concursos donde sacaron su habilidad en la narración de partidos. No podía faltar la carismática Mamma Miche, que hizo reír con sus bromas y ocurrencias a todos los presentes. Además, ella también lo sorprendió presentando a un gran talento, Santiago Ordóñez, el amante latino, quien puso a bailar a todos los niños. Sin duda, una hermosa mañana, llena de talento, creatividad y música. De esta manera, todos llenos de alegría, concluyó el lanzamiento del Club Radiola. A continuación, los detalles. Hoy le damos la bienvenida a este importante medio de comunicación como es Identidad TV, que nos viene a proponer un proyecto, el club llamado Radiola Estéreo, que esperamos sirva a todos los estudiantes, motivándoles para que sean alumnos creativos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a presentar un balón muy importante que es la perseverancia. De pronto se oyó la voz de un escarabajo, ¿hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando el gusanito, le dijo, tuve un sueño y deseo realizarlo, subir a esa montaña y desde ahí contemplar todo el mundo. El escarabajo no pudo soportar la risa y soltó la carcajada. La oruga continuó su camino. Sus amigos le aconsejaron que se desistiera de su viaje. Una mañana él se olvidaba de una manera especial. Todos los animales se congregaron en su contorno. De pronto se quedaron atónitos. Aquella caparazón comenzó a quebrarse. Poco a poco fueron saliendo unas alas arcoíris, una mariposa. No hubo nada que decir. Todos sabrían lo que harían. Se iría volando a la montaña y realizaría un sueño. Qué lindos los guaguas, me parecen. Gringos. Acá estoy papacito, ya se ve. Ya se fue metida, sentada y con los guaguas. Que estas no tendrás que cocinar. Si no sabes, ve, ya compré microondas. Esto se hace de una. Hoy, igual que ayer, estoy aquí. Vete a amar, esperando por ti. No tardes más, corazón. Que me desespero por ti. Sabes, mi corazón. Lo que significas en mí. No, no dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa.